¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos a una nueva aventura. Bienvenidos a la Isara Summit Kingdom. Bueno gente, traemos nuevo juego al canal, es de una demo, pero me ha parecido muy interesante y es que es un city builder, pero en las montañas. Entonces tenéis que ir creando vuestro poblado, subiendo la montaña esta, como podéis ver. La verdad que me ha parecido bastante interesante, ya sabéis que aquí nos gustan mucho los city builders. Lo único inconveniente es que está en inglés, pero bueno, al ser un city builder supongo que tampoco será muy complicado. Así que bueno, también deciros que os esperamos en Kik, que tenemos el canal de Kik, donde hacemos directos un par de días a la semana o tres. Voy a poner un horario para hacerlo y deciros que os dejo el enlace en la descripción. También dar las gracias a la gente que se suscribe, que la de Kik, que comenta, que ya sabéis que apoyáis mucho al canal y en especial a los miembros que os quiero. Entonces dicho esto, vamos al lío. Ya digo que no soy muy fan de los juegos en inglés, porque no me entero bien de cómo va la cosa, pero al ser un city builder, como podéis ver, está muy guapa. La forma del juego se me ha molado mucho, porque no es el típico juego de city builder en llano. Entonces aquí... Espérate porque ya me he perdido. ¿Dónde está la montaña? Aquí. Entonces tenemos que ir empezando de cero, ¿vale? Iremos siguiendo... Este vídeo será un poco a modo de tutorial para que veáis las mecánicas del juego, ¿vale? Y a ver qué os parece. El juego sale en 2023, supongo que saldrá dentro de un par de meses o un mes. Entonces vamos a ver. Movemos. Y movemos. Vale. Continuamos. Construye aquí. Nos dice... Vale. Un mercado. Muy bien. Lo ponemos aquí. Vale. A medida que vamos haciendo, digamos, el tutorial, ¿vale? Voy a ir avanzando. Y así pues lo veis vosotros y lo veo yo también. Vale. Construye carreteras. Ya digo que este juego me ha gustado bastante y seguramente que lo subamos. Uy. Ah, vale. Que ya lo haces así. O sea, las carreteras de aquí tenéis que hacerlas, ¿vale? Muy pegadas a los edificios. Porque si no, no os cuentan. ¿Veis cómo de momento sale como si no hubiera camino? Ahora sí. Ah, vale. Porque, hostia, vale, vale. Que tenemos que hacerlas de aquí. O sea, de aquí. Así. Perfecto. Esto ya está comunicado, ¿vale? Y aquí nos dice que de momento no tenemos a ningún trabajador. Continuamos. Vale. Missing. No hay trabajadores. Have 32 citizens. Vale. Aquí supongo que será este city builder será de ir poniendo casas. Y a medida que vas poniendo casas. Ya digo que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer a las mil maravillas porque al fin y al cabo no deja de ser una demo. Tenemos 32 casas puestas. Se pueden rotar las casas. Uy. Pues las pondremos aquí todas así. Ya digo que me ha gustado mucho el tema de la montaña. ¿Puedo quitarla esta? Vale, guay. El tema de la montañita. Esta me ha molado bastante. Vale. Y ahora en principio hacemos la carretera por aquí y por aquí. Y todo comunicado. Perfecto. Vale. Con todas las casas que hemos colocado, caben 30 y... Pero... ¿Por qué no gira? No sé cómo se gira la cámara de un lado para otro, pero bueno. 32. Venga. Hecho. Greg the Blonding. Manalda. Vale. Esto es como... Esto es como si fuera un santuario, ¿vale? Por lo que tengo entendido. Satisface las necesidades con el mandala en los citizens. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos aquí, ¿veis que cubre todo menos una casa? Pues lo ponemos aquí. Perfecto. Seguimos. Clica una casa. ¿Vale? En la casa nos dice que... Hay cuatro habitantes. No podemos upgradearla de momento. Demanda, demandala. Bueno, es lo que os digo. Es que esto tampoco lo entiendo muy bien. Pero bueno. De momento estamos haciendo el tutorial. Y lo estamos haciendo perfecto. Construye una granja de pollos. Egg production. Una granja para producir huevos. Vale. ¿Pero y esto qué quiere decir? Que si la... Depende de dónde la ponga. No le va a llegar a... A gente. Vamos a poner aquí. Es no production eggs. Simple with eggs. ¿Cómo? Hostia, ¡qué guapo! Mira cómo va para allá. ¿Pero y puedo poner...? Bueno. Ah, vale. Porque esto es un mercado. Vale. Lleva aquí los... Lleva aquí los huevos. ¿Vale? ¿Qué? Dios santo, tío. Bueno, aquí como te va poniendo donde tienes que... Vale. Campos. Vale. Tenemos que hacer campos. Por ejemplo, por aquí. Y ahora... Uy. Que no podemos rotar... No se puede rotar las casas, tío. Bueno, de momento lo pondremos aquí. Started sending. Ah, mierda. Bueno. Supongo que así lo... ¿Qué le pasa aquí? Missing Jacks. Vale. Le falta... Le faltan... Mil cafajas. Es que creo que lo he puesto mal esto. A ver, un segundo. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo más por aquí. Por ejemplo, aquí. Y aquí. Y ahora ponemos una carretera. Perfecto. Vale, no entiendo qué le falta, tío. Pero ¿cómo consigo...? Ah, vale. Necesitamos... Producir. Vale. Vale, vale. Es como que tienes que ir conectando todas las... Todo lo que produces. Ah, Barclay. Vale. Vale, tenemos 3 de 15. Tenemos que crear transporte. Ah, vale. Aquí. Simple Jack Braiding. Lo ponemos aquí. Eh, qué chulos, tío. Está lleno de... Get Jacks Start Stam to Marketplace. No... ¿Por qué no podemos? ¿Qué puede saberse? Simple. Simple. Click on Destination. Building. Hostia, esto de aquí... Ahora sí que aquí me han matado, ¿eh? No puedo ir a ningún lado, tío. No me dejan ponerlo en ningún sitio. Vale, a ver. Os explico, ¿vale? Porque lo he estado investigando. He pausado el vídeo un momento. Vale, el tema es, ¿vale? Que cuando tú, por ejemplo, pones aquí el mercado, te tienen que salir las líneas en verde conforme está todo comunicado, ¿vale? Porque si no, no llega, no te lo llevan aquí. Entonces tienes que tener un puesto de... O sea, tienes que tener esto, ¿vale? Para que todas las granjas de aquí suministren los 15 aquí. Tienes que tener un puesto de Jack cerca también de aquí. Y el mercado cerca de aquí. Porque tenía puesto el mercado aquí atrás, aquí en este lado, y no le llegaba la comida, ¿vale? Entonces, seguimos. Housing upgrade. A ver, vamos a upgradear una casa. No nos deja. Upgrade 8 houses. Necesita comida para upgradear. Ah, vale. Chicken farm, tío. No hemos enviado... Al mercado los huevos. Vale. Vale, ya nos dejan upgradear. Es que tiene que estar... Está chulo porque es como que en cada zona de... Que pongas del mercado. Tiene que llegar a toda... Por ejemplo, a esta casa de aquí, ¿veis? No le llega nada de comida. Porque son tan tontos. Hay unos nuevos mongolitos. Que no saben llegar de aquí a aquí. Pero en cambio sus vecinos sí, ¿eh? Sus vecinos sí que son capaces de... Un metro más para allá. De llegar al mercado. Entonces, en fin. Bueno, vamos a upgradear. 8 casas. Esta porque no... No tienen... Este porque no tiene comida. Ah, porque no les llega... Tienen que tener... Comida. Por ejemplo, huevos, frutas... Y el mandala este que no le llega. ¿Veis? A estas dos casas no le llega. Entonces, tenéis que ponerlo... Tenéis que pensar muy bien dónde lo vais a colocar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muchísimo ojo, ¿eh? 7 y 8. Perfecto. Vale, hemos upgradeado a las casas. Que la verdad que se ve que son un upgradeado. Son más grandes. Connect to green... Otras regiones. ¡Uh! Vale, esto. Esto es lo que tenía ganas de hacer. Por ejemplo, venís por aquí. Y ponemos por aquí un... Es lo que os he dicho... Perdón. Al principio del juego, ¿qué? Lo chulo de este city builder es que tenéis que... Por ejemplo, aparece por aquí, ¿no? Pues tenéis que ir... Esta es vuestra primera zona. Esta será la segunda. Tendremos que ir subiendo por aquí. Subiendo por aquí. ¡Wow! Es enorme, tío. O sea... Y a lo mejor en cada sitio tiene diferente clima. Y... Y nos obliga a lo mejor a poner diferentes cosas, ¿eh? Muchísimo ojo. Vale, conectado. Half operation. ¿Qué lo tendría que hacer? Pero claro, si lo pongo aquí... Ah, vale, así. Vale. Ves, ya te pone que... Tienes que poner otra región en el... Otra región de mercado aquí. Launders... Have ocho... Archers, houses and... Grather to them. Bueno, no sé lo que es. Pero bueno, lo vamos a colocar. Vale. Residencias. Voy a ponerlo así. Ya digo que no... No me estoy esforzando mucho. Ah, mira. Producción de... De quesos. Qué bueno. Esto así. Y esto aquí al lado. Y ahora, por ejemplo, cogemos esto y tiramos de aquí para allá. Perfecto. Vale. Al mercado llega. Vale. Tenemos aquí la granja para llevar y tal. El problema aquí es lo que decimos. Nos sigue faltando más comida. O sea... Claro, en esta nueva zona por lo que yo entiendo, ¿eh? Tendremos que poner otro mandala. Por ejemplo, aquí. Y ahora solamente ya le ha subido el mandala. Tendremos que poner otra granja de comida de huevos, ¿no? Porque, claro, aquí no llegan las comidas de huevos del otro lado. Ponemos, por ejemplo, aquí la comida de huevos. Ponemos aquí este. Hacemos un camino que comunique y ahora teníamos que hacer lo de las granjas, ¿no? Vale. Esto va para acá. Esto va para acá. Esto va para acá. ¿Veis? Al final tenéis que tener, ¿veis? Y ahora aquí en las casas se les va llenando. No sé mi categoría. Vale, pero en principio estarían bien, ¿no? De demanda, creo. Vale, aquí ¿qué pasa? A ver. No recibe. ¿No recibe? Así, a lo mejor conectándolo aquí. Es que ya os digo, al estar en inglés no me entero mucho, pero bueno, es que ahora mismo tampoco tenemos... Vale, no tenemos queso. Vale, no tenemos queso. Entonces... Vale, pero ¿por qué no hay producción? Mi pregunta es ¿por qué no hay producción? Ah, porque no tenemos granja de... de jacks, tío. Buah, mierda, no me cae bueno poniéndolo aquí. Vale, vale, ¿veis? Porque no teníamos la granja de jacks. Pero ¿por qué no puedo mandarlo aquí? Vale, aquí ya le llega el queso, pero en este no, ¿por qué? Ah, vale, ¿por qué? Ah, ¿veis? Porque lo he puesto fuera de rango. Vale, 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 ¿veis? O sea, es que tenéis que tener muy claro... Vale, y ahora aquí ya podemos upgradear porque tienen todo lo que piden. Hostia, pero que tengo que upgradear ocho casas, tío. No me estás contando, Billy. Vale, entonces tenemos que poner más casitas aquí. Residencial building. Vale, pues ponemos por aquí. Por aquí. Ahora hacemos un camino de aquí a aquí. Perfecto. Y bueno, se puede upgradear desde aquí. Perfecto. Vale, perfecto, perfecto. O sea, está chulo porque ya os digo, queda chulo el pueblo así. A mí así me mola, me mola el city builder. lo único que es buscarle un poco que nos pida ahora. Uf, hacer un camino para arriba, tú. Dios santo. que nos vamos para arriba, gente. Ojo que nos vamos para arriba. va. Hostia, tío, vaya paranoia, nen. Claro, y tú aquí abajo, ellos supongo que te van poniendo ahora para que aprendas las mecánicas, pero claro, tú tienes todo esto de aquí para construir, para hacerte aquí todo lo que tú quieras. espléndid, nada real, mil del john. Vale, nos dice, vale, y vamos fabricando, ah, mira, honey production, abejas. Pero claro, va a ser lo mismo aquí que... Vale, have operation. Sí, pero ahora esto tenemos que hacer otro mercado, ¿no? Wilt a warehouse. ¿Vale? Ah, vale, y a lo mejor esto. Vale, vale, o sea, cada cosa va con su granjita o con lo que sea, ¿sabéis? Mira, aquí tenemos nuestras granjitas de abejas, tú. Send some a marketplace. Vale, sí, ahora nos vuelven a decir que pongamos otro mercado. Food distributions. ¿Por qué no puedo ponerlo aquí? Ah. ¿Qué me deja ponerlo? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? A lo mejor va aquí, ¿no? Bats. ¿Qué es esto, tío? Ah, estos son... Estos son como baños, ¿no? Para ellos. Send some honey to voz. Vale, y ahora esto. Esto. Ah, sí, sí, mira, ya lo... va solo, ¿no? O sea... no carries a signet a transporte to root. No carries. Es que no me deja... No me deja poner esto, tío, ¿por qué no? Vale, ya lo entendí. O sea, aquí en carries tenéis que poner gente que tengáis libre. ¿Veis aquí, por ejemplo? Para que lo envíe, supongo. Pone uno de dos. No acabo de entender por qué uno de dos, pero... Lo que voy a hacer es... Ponemos... Travejero por aquí. Vale, no hay carretera. Vale, y ahora aquí tenemos ya más producción. Pero creo que aquí lo que quieren es... que cree otro, ¿no? De estos, puede ser. Vale. Vale, por ejemplo, hacemos otro... Lo que pasa es que lo único que no acabo de entender es que aquí los recursos ¿de dónde salen? O sea, ¿los recursos que los tienes infinitos o cómo va esto? ¿Y aquí por qué no hay carriers? ¿Y aquí por qué no hay carriers? A dos marketplaces, tío, tengo que mandarlo. ¿Llegará este? Uf, sí, sí, lleva. Vale, le ponéis la gente que queréis que lo lleve y aceptamos. Let's Cooper... Ah, esto será para la mina, ¿no? A lo mejor. Cooper Utensils. Lo guapo, tío. Lo guapo, no la construcción es, tío. Ahí. Vale, a ver. Send. Aquí, perfecto. Y esto, supongo que al mercado, ¿no? 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 Bueno, aquí nos pone que ya lo hemos creado, podemos continuar. Hubgrado de 20 houses al level 3. ¿Esto exactamente? ¿Esto exactamente? es que está todo en inglés, tío. Bueno, nos pone que agradecemos 20 casas. Esto, bueno, aquí les llega de todo, ¿eh? Tienen de todo, ¿eh? al level 3, ¿sabes? O sea, te piden aquí la vida en verso. Claro, aquí no les llega ni... ¿Esto qué es? textiles production, ¿eh? Es lo de siempre, lo tienes que conectar todo, pero claro, es complicado porque tienes que tener el mercado cerca, o sea... El mercado aquí. Si tú pones aquí el mercado, estás satisfaciendo otra necesidad de ellos. Vale, vale. Pues gente, vamos a ir dejando el capítulo de hoy aquí, ¿vale? Que también no tengo mucho tiempo, ya os digo que me sabe muy mal porque es que voy muy liado de tiempo estos días, que es que ya... Ya os lo expliqué el otro día en el directo de Geek, ¿vale? Pero bueno, ya habéis visto las mecánicas del juego, pensar que es una demo, ¿vale? Pero para poder empezar a conocerlo, la verdad que está chulo. La lástima que está en inglés, que aunque sea un juego de un city builder, pues no te enteras bien de cómo va todo. Pero bueno, espero que os haya gustado, la verdad que el juego a mí me está gustando, me ha gustado bastante y ya veremos si lo traemos en el canal en futuros meses. Así que bueno, dejad un fuerte like si os ha gustado, suscribí si no lo estáis y comentadme lo que queráis y si has llegado hasta aquí eres el puto amo o ama. Así que muchísimas gracias y nos vemos.